Y oye como suenan, chicos tormentan, Sergio Juárez, oye esto Es algo inexplicable, inexplicable para decirte Y que llevo guardado en mi interior, es todo lo que me ofreciste Amistad, cariño y comprensión, y una foto Y una foto que quedó guardada en mi bureau Las cartas y los recuerdos de tu amor, tu voz angelical Que aun parezco escuchar, y solo y triste estoy Y solo me quedo el recuerdo de tus dulces besos Abrazos y caricias que me hacían vibrar Y solo me quedo el recuerdo de que me querías Y por eso aquí me quedo con mi soledad Sigo escuchando, sigo escuchando el dulce timbre de tu voz Tu forma de hablar que siempre me cautivó Sigo buscando, sigo buscando un amor que no puedo encontrar En mi vida, en mi vida ya nada es igual Y me duele recordar, que conmigo ya no estás Vivir esta soledad Y solo me quedo el recuerdo de tus dulces besos Abrazos y caricias que me hacían vibrar Y solo me quedo el recuerdo de tus dulces besos Abrazos y caricias que me hacían vibrar Y solo me quedo el recuerdo de que me querías Y por eso aquí me quedo con mi soledad Y por eso aquí me quedo con mi soledad Y solo y triste con mi soledad